de la revista, lo puedes hacer en www.amartia.com.ar y como te prometíamos hace un ratito nada más, vamos a hablar con alguien que hace parte de la gestión de un gobierno y que en estos momentos donde se ponen en debate tantas cuestiones, es imprescindible escuchar su voz. Es Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, dirigente y militante peronista. Guillermo, los saluda a Julián Saúd y Carlos Maquevicius de Revista Martia. Muchas gracias siempre por tenernos en cuenta para poder charlar. ¿Qué tal Julián? ¿Qué tal Carlos? Es un placer hablar con ustedes. Si hay alguna manera de evitar este eco, bien, si no vamos a tener que hablar más despacio. No, no, vamos a tratar de sacarle el eco. A ver, seguramente ahí nuestro operador va a hacer lo posible y si no, le cortamos y volvemos a llamar, a ver si lo podemos romper. ¿Ahí siente bien? ¿Siente el eco todavía? A ver, no, parecería que no. Cuando hablamos de operador, nuestro operador es un genio. Y yo lo quiero, lo queremos meter en un debate que nos parece central, ¿no? Algo de esto decía Perón, ¿no? La política era la política exterior y todos sabemos muy bien que estamos en un contexto de hace tiempo, de guerra comercial, o por lo menos así se titula entre lo que puede ser China y Estados Unidos, una tensión a nivel internacional, Rusia como uno de los emergentes más importantes a nivel continental, el rol de la Unión Europea. ¿Cómo ves esta tensión y qué rol juega Argentina y qué rol debería jugar en este contexto donde la pandemia, por supuesto, puso de relieve las miserias humanas del capitel a lo largo y ancho del mundo? Mire, lo que básicamente tiene es los países empezando, ya fue muy difícil conversar así, ¿no? La verdad que... Ah, ¿tiene eco? No, sí, sí, pero peor que... Bueno, espere que ahora lo cortamos y lo volvemos a comunicar. Vamos, vamos. Ahí está. Volvemos a llamarlo a Guillermo Moreno, que no, sin eco no se puede hablar, por supuesto, a ver si podemos hacer una mejor conversación. Y estábamos arrancando con este hombre que, ¿cómo lo puede describir, Maqué? No, y me parece que un militante, eso está claro, cómo se define él, y a mí me parece una voz que yo recontrabanco, te digo, ¿eh? Está hablando en muchos lugares, ahora le vamos a preguntar algunas cosas, qué perspectivas tiene para el año que viene, pero me parece que... Ahí está, a ver, ahí está, está de vuelta, Guillermo, ¿se escucha bien ahí? ¿Qué tal? Sí, ahora mientras tengamos señal, te voy a escuchar porque ahora estamos hablando por internet, pero bueno, se escucha mejor que por la línea. Se escucha perfecto. Te decía, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, te decía, lo que ha habido un cambio rotundo desde la asunción de Trump a escala global, pero yo te diría que la Argentina tuvo bastante que ver con eso, es la reasignación de los países de su política exterior a partir del interés nacional. La globalización, con el triunfo rotundo del neoliberalismo y de la socialdemocracia, y esto es muy importante que se tenga en cuenta. La socialdemocracia y el neoliberalismo piensan lo mismo en términos económicos, son lo mismo. Cuando yo digo que Alberto Fernández es socialdemócrata es porque digo que económicamente es igual a Cavallo. Como quedó demostrado que Cavallo fue ministro de Economía de un gobierno neoliberal y de un gobierno socialdemócrata como el de Chacho Álvarez y de la Lua. Esos dos, los socialdemócratas y los neoliberales, conformaron el consenso de Washington. Y ese es el mundo global del cual aparecieron dos grandes ganadores. Eran los chinos y la Europa continental. Argentina reaccionó contra eso, pero obviamente cuando Argentina administra el comercio exterior allá en el 2012, lo que consigue es defender su mercado interno, pero finalmente el mundo dice no queremos una búsqueda blanca. Y nos sanciona, de hecho nos hacen un juicio. ¿Quién? El mundo, Estados Unidos, Europa y Japón. No, no es todo el mundo. Bueno, era el 60% del PBI mundial y obviamente que lo perdieron. Pero este de aquí, que la historia da sorpresas y aparece Trump. Y con el American First, con Estados Unidos primero, que no es otra cosa que lo que decíamos nosotros, Argentina primero, pone en crisis esa situación. Y destruye ese mundo global. Destruye el mundo conformado por el neoliberalismo y la socialdemocracia. ¿Desde dónde? Desde el interés nacional. Claro, ahora confunden interés nacional con la emergencia del fascismo, porque el marxismo o los reciclados del marxismo, que son la socialdemocracia, solo interpretan la realidad desde los criterios europeos. Pero hay otro nacionalismo, que no es el nacionalismo xenófobo europeo, sino es un nacionalismo de inclusión, que es el nacionalismo peronista. Casualmente, que es el nacionalismo donde se construyen puentes, no donde se levantan muros. Por eso es tan importante el peronismo. Como no incorporan estas categorías, presuponen que todo aquel que hable desde el interés nacional, tiene una cosmovisión fascista. Y ese es el nacionalismo de categorías europeas, no el de categorías americanas. Aclarado esto, tampoco hay ninguna guerra comercial. Lo que hay es Estados Unidos defendiendo su interés nacional. Ah, pero le va a ir mal a China. Sí, le va a ir mal a China. Le va a ir mal a Europa. Sí, le va a ir mal a Europa continental. Pero en el nacionalismo de inclusión le va a ir muy bien a la Argentina. Muy bien. No es que nos va a ir bien porque Alberto Fernández quiere hacer el acuerdo Unión Europea-Mercosur. No nos va a ir bien en ese acuerdo. Como no nos iba a ir bien en el ALCA. Es tan despreciable, uno como el otro. La pregunta es por qué a Alberto Fernández le parece que uno podía ser despreciable y con la Unión Europea no, porque tiene una cabeza europea, Alberto Fernández. Bueno, cuando vos entendés esto desde el interés nacional, decís, mire, lo que empieza a acontecer acá es que los norteamericanos, los rusos, que son los dos grandes ganadores, Argentina en nuestra época, lo que vuelven a poner en discusión es el rol de sus propios intereses y la defensa de sus propios intereses. Bueno, ahí vamos transitando. Bueno, si uno tiene una mala lectura del mundo y hace alianzas con el perdedor, le va a ir mal, ¿eh? Le va a ir muy mal. Bueno, estamos justamente, estás hablando de una de las elecciones más seguidas por todos, me imagino, los países. Tiene que ver con la reelección o no de Donald Trump. Y en ese lugar donde vos pones el debate parece interesante porque el gobierno tiene que negociar nuevamente con el FMI y donde el dólar se le descontrola. Después me gustaría saber tu opinión sobre eso. Pero existe también a mano el swap con China. Digo, para no ir ya tan directamente a la política nacional, sigue habiendo ahí una tensión con quién resolver esto. Porque tampoco parece muy bien. Pero ¿cómo lo vas a resolver con un país que no tiene un solo portaaviones, dice? Se lo compró a los ucranianos. Mira, aquel país que no está en condiciones de llevar la guerra alén de su frontera no hay ninguna potencia. No hay potencia. Pero esto no hace falta ser un estudioso de las relaciones internacionales. Así se construyó el mundo. Ahora, yo la verdad que no los entiendo. La verdad que no los entiendo. La verdad que este enamoramiento, este enamoramiento con los chinos, la verdad que no los entiendo. Este swap que vos hablás, ¿sabés quién lo inventó? ¿Verdad? En el 2009. ¿Pero a vos te parece que una brujería que me ha entorredado puede ser satisfactoria para resolver el interés nacional? Es ridículo esto. Es ridículo. Guillermo, buen día. Te saluda Carlos Maquivicios. ¿Qué tal? Y en este sentido que planteás, que es muy interesante, de cerrar de alguna manera con Estados Unidos en términos... No, yo no dije Estados Unidos. No, yo no dije Estados Unidos. ¿Y con quién sería? Dije que es ridículo cerrar. Y tenés Rusia, tenés el Papa. Rusia. El único respetable acá, al único que le teme en esa putina. Por la capacidad que tiene de llevar la guerra más allá de su frontera a través de los misiles. Claro. Es la teoría de los juegos. Escúchame, esto se estudia desde hace 50 años como mínimo. Es la teoría de los juegos. ¿Cómo arranca la teoría de los juegos en términos decisionales? Con este esquema. Donde las decisiones de uno están en función de las decisiones del otro. Pero que no es algo novedoso. Es simplemente sentarse a leer lo que está. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? De un instrumento ridículo que inventó Ruedrado en el 2009. ¿Sabés por qué lo inventaron? Porque Ruedrado se puso de acuerdo con Mel Coñán. E hicieron un paper donde querían asustar a Kirchner diciéndole que había fuga de capitales. Y yo fui el encargado de decirme, eso no es cierto. ¿De qué fuga de capitales me habla? No, no, ¿ves que si tenemos peso y cambian a dólares, que cuando tenemos peso no es capital? Vos tenés 100 millones de pesos. Y después tenés un millón de dólares. Es que cuando tenés un millón de dólares es capital, pero si tenés 100 millones de pesos no es capital. ¿Pero qué les pasa en la cabeza? ¿Qué es lo que les pasa? Bueno, les pasa que no son serios. Ahora, pero fuga hubo en términos de llevarse los dólares afuera. ¿Cómo hubo? ¿Y antes de que compraran los dólares, qué tenías? ¿Porquerías en la mano? No, tenías peso y vale el peso, por supuesto. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué querés decir con eso, Guillermo, que habría que haber contado esa... Pero es que es una tontería eso de redrado, es una tontería a lo lógico que están haciendo. ¿Cómo me vas a vos a comparar una negociación con el Fondo Monetario o con un SOAP con China? ¿Pero cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Son dos cosas absolutamente distintas, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Lamentablemente con el Fondo tenés que ir a una negociación. Macri hizo lo que hizo, el Congreso lo aprobó y se acabó. Ahora tenés que renegociar. Y ahí el Fondo Monetario va a renegociar, de la misma manera que renegociaste con los acreedores extranjeros. Lamentablemente ganó Macri las elecciones. Lamentablemente aquellos que pensaban que el candidato nuestro era parecido a Macri, que no había tantas diferencias, bueno, acá se ven las diferencias. ¿Vos te acordás cuando decían eso hace cuatro o cinco años atrás? Bueno, los mismos que ahora te quieren explicar la política son los mismos que en el 2003 votaron a Carrió. Que nunca votaron a Kirchner. Son los que ahora te quieren explicar la política. Porque en el 2009, cuando fue la segunda vez que lo podía votar, votaron a Sabatela. Bueno, no te olvides que Sabatela fue un tricante de Kirchner, ¿está bien? Sí, claro. Bueno, en esos últimos puntos de acuerdo, no votaron nunca aquí. Después empezaron a explicar que Cristina era distinta a Kirchner. Y que con Cristina sí, ¿viste? Se sienten más cómodos. Guillermo, lo que te digo es que no podrían estar explicando la política ahora. Es una locura. Sí, claro, claro. Guillermo, me interesa que, si te parece, expliques un poco esta cuestión de... Bueno, hay que reconocer la deuda con el FMI. ¿Quién la paga? Yo sé que vos tenés una definición al respecto. Ya, no... ¿Cómo es? No, no hay posibilidad de que no se reconozca la deuda. La deuda está. No sé qué quieren hacer. ¿Qué quieren decir? La deuda está, la reconoció el Congreso. No es que la reconozco yo, la reconoce otro. Está reconocida. En cada ley de presupuesto que se aprobó, y la aprobaron, la ley de presupuesto del Congreso, está metida la ley... ¿Cómo me escuchás? Sí, ahí se dijo un poquito, pero estás ahí. El tema es que al estar hablando por internet, hay un llamado. Claro, dice... Es servicio público. Vamos a esperar que se corte. Ahí se escucha perfecto. Claro, entra un llamado por línea. Este es el problema. Bueno, lamentablemente la comunicación no es todo lo técnicamente adecuado que tendría que ser. Bueno, y esto cada vez se va a poner más difícil, como te podés imaginar. La deuda son las que son y están reconocidas en el último presupuesto. Si no negocias con el Fondo Monetario, vas a tener un lío bárbaro, porque te vienen los vencimientos ahora nomás. Por lo tanto, lo vas a tener que hacer. Esa negociación va a ser una negociación difícil, pero se va a alcanzar. Eso no es un tema que me preocupe. En realidad, lo que me está preocupando es la orientación económica que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández, que va al fracaso. Y va al fracaso, entre otras cosas, porque no definió quién pone la plata para pagar la deuda. Y entonces, cuando el gobierno no es claro quién va a poner la plata para pagar la deuda, la pones vos. ¿Está bien? La pone tu papá, la pongo yo. Claro. Cuando vos no le querés decir quién va a pagar, es porque pagas vos. ¿Está bien? Entonces, Alberto Fernández no dice quién la va a pagar, por qué la va a pagar el pueblo. Y, de hecho, está pasando eso con los trabajadores con la pérdida de salario, los jubilados, etcétera, etcétera. ¿Está bien? En vez de decir, la van a pagar los oligarcas, la voy a sacar con estos derechos de deportación y con esta ley de alquileres, la van a pagar los terratenientes, que este año se van a llevar 7.500 millones de dólares. 7.500 millones de dólares es lo que se van a llevar por el alquiler de sus tierras en la Pampa Húmeda. Que vos lo pagás con el precio de la comida. Son los dueños de la tierra. La sociedad rural sería... Claro, claro, porque la mayoría de los socios de la sociedad rural son los grandes terratenientes. Son las grandes extensiones de tierra. Después te voy a decir, no, porque son sociedades que en realidad, mira, muchachos, no. Detrás de una persona jurídica hay una persona física. Siempre. Que son los que firman los cheques. No, pero ese es un apoderado. Y alguien le dio el poder. O sea, en el límite siempre tenés una persona jurídica. Es física, siempre tenés una persona física. Y el derecho de exportación y de alquileres. Vos con los derechos de exportación le bajás la facturación al productor. Con lo cual protesta el productor. Porque desalineás el precio interno del precio internacional. Si en el mundo el trigo está a 200 dólares la tonelada, en Chicago, y vos le ponés un 30% de derecho de exportación, está claro que acá el productor está facturando 140 dólares. ¿Está bien? Muy bien, eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo hacés para que él tenga una rentabilidad indistinta al margen de que pague o no pague derecho de exportación? Le tenés que bajar los costos. ¿Cómo le bajás los costos? Le tenés que bajar los costos de los alquileres de la tierra. Esta discusión en la Argentina se dio a principios del siglo XX. Es el grito del corta cuando se arma la Federación Agraria. Bueno, sigue estando esta discusión. Hay dos costos que vos le tenés que bajar a los productores. Le tenés que bajar el costo de los alquileres, que no es poca cosa. Se llaman un tercio de la producción. Un tercio de la producción acá se hace. Los alquileres valor producto. Es el sistema feudal. ¿Cómo era el sistema feudal? El señor feudal le daba las tierras al campesino y el campesino le devolvía parte de la producción. ¿Te acordás que vos lo estudiaste así? Sí, totalmente. Bien, acá sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. El señor de la sociedad rural te da la tierra. El productor, al margen del tamaño que tenga, que sea un fideicomiso, que sea un tránsito, que sea lo que sea, le paga con un tercio de la producción. Lo mismo que hacía el campesino en el sistema feudal. Lo que tiene que irrumpir es el capitalismo, la pampa humedad. Muy bien, ¿cómo le bajás los costos? Con una ley de alquileres y sobre todo le tenés que bajar también el costo energético. Cuando vos le bajás esos dos costos, aunque el productor factura... ¿Sí? Energético, ¿qué es eso? Cuando el productor, vos le bajás los costos, si bien le bajaste los precios, el precio de venta, en el cuantum del derecho de exportación, también le bajás los costos. Y entonces el productor queda en una curva de indiferencia. ¿Quién es el pato de la boda? El dueño de la tierra. Y es lo que corresponde. Ay, no, eso no se puede hacer porque se van a enojar. Ah, vos querés hacer tortillas y romper los huevos o que se enojen los jubilados. O que se enojen los trabajadores o que se enoje la clase media. O sea, típica, típica, típica conducta socialdemócrata. Típica conducta socialdemócrata. Típica, ¿eh? Ahora, Guillermo, con respecto al dólar, nos interesa mucho también tu opinión. Porque ante una situación de tensión cambiaria, el gobierno tomó distintas medidas, el Banco Central también lo hizo así, que tendían a poder controlar esa sangría de dólares. Las cuentas que hacían era que el dinero que se iba, no solamente en términos de lo que la gente acaparaba para ahorrar en dólares, sino también estas empresas que utilizaban sus deudas. Pero está clarito, está clarito. Yo te pregunté, ¿por qué nuestro gobierno no pasó eso con Kirchner? ¿Que eran todos buenos en esa época? No, seguro que sí. La pregunta es, muchachos, ¿por qué en vez de copiar las estupideces de los radicales no copian a Kirchner? ¿Por qué en vez de copiar las tonterías fracasadas de los radicales no copian a Kirchner? ¿Por qué con Kirchner no pasó todo eso? Que eran buenas las empresas en esa época. Eran buenas. No, podemos decir que... O sea, vos tenías... Había superávit comercial. No, Augusto. Enorme superávit comercial. ¿Pero qué fue por arte de magia el superávit comercial? O es porque había un equipo de gobierno con quien era la cabeza que trabajaba para eso. ¿Y cómo estaban las cuentas fiscales? Sí, sí, había superado. ¿Y qué fue por arte...? Ah, bueno, ¿y qué era? ¿Por arte de magia o se trabajaba para eso? Sí. Bueno, se trabajaba... Había un gobierno coherente. Había un gobierno que sabía lo que había que hacer y coherente y no le echaba la culpa a la sociedad. Ahora también te están echando la culpa de los muertos. Que los muertos es que la gente no se cuida y sale a la calle. ¿Pero qué manera de conducir es eso? ¿Pero qué manera de ver la realidad es esa? Es la manera socialdemócrata. Ah, yo soy bueno, pero la realidad no me deja. Ahora, pero nos puedes explicar, Guillermo, porque es muy importante esto. ¿Qué implica? ¿Se puede hacer? Primero que, y si se puede, en este contexto, ese superávit primario que vos planteás, y ese robusto... ¿Pero cómo no se va a poder...? Pero te acabo de decir que hay 7.500 millones de dólares en la pampa húmeda en manos de los terratenientes. O oligarcas, como lo quieras llamar. Claro que se puede. ¿Cómo no se va a poder? Tener 7.500 millones ahí, este año. Ahora están subiendo los precios, o sea que el año que viene va a ser más. Y después te la rebuscas en otros sectores, pero lo vas a conseguir. 10.000 millones de dólares lo conseguís sin problema. Claro. Ahora no, pero lo que pasa es que se van a enojar los muchachos de la sociedad rural. Ah, vos querés que se enojen todos los demás, y encima tener discusiones ridículas. Como estas que estamos teniendo. Y vos querés explicar que con un déficit... Perdón. No, disculpame vos, pero te pregunto. Porque políticamente, el campo, como se dice, que es un término que me parece que no nos suma a nosotros, porque los aglutina detrás de una identidad, de un sujeto, que es complejo y como decís vos, tiene pliegues. Porque en la política que vos propones, la pregunta sería, ¿políticamente se puede trabajar con los productores para escindirlos políticamente de la rural? Porque, por ejemplo, si nos vamos al 2008, la mesa de enlace los tenía todos juntos. Sí, ¿quién armó la mesa de enlace? Alberto Fernández. Alberto Fernández, el que negociaba. Y negociaba con todos juntos. Uno le decía, mirá, no son los mismos los intereses de la Federación Agraria que la rural. No, no, vos déjame a mí que yo... Bueno, leí. Ya lo conté, esto. La reunión con Cristina, Alberto Fernández, y yo el día que abrimos las exportaciones de trigo. Es Alberto Fernández. ¿Qué quiere que te diga? Es una cabeza muy particular. Lógicamente que... Escúchame, ¿vos te acordás lo que fue el grito de Alcorta? Sí, sí, claro. Y bueno, ¿y cómo vas a decir entonces que es un solo sujeto? Hay cuatro sujetos bien distintos. Las cooperativas son otros sujetos, la Federación Agraria son otros, CRA es otro y la sociedad rural es otro. Con los únicos que tenés dificultades es con la sociedad rural. Con los dueños de la tierra. Por eso eso sí diferencio muy bien, estoy estudiando los instrumentos. Ahora, si vos no querés hacer lo que tenés que hacer, entonces vas a hacer estas políticas que estás haciendo. Empezás a decir tonterías. Como que vos podés pensar que vas a controlar el precio del dólar con un mega déficit fiscal y emitiendo todo el día, porque en total tenés una teoría, que ellos dicen que se llama teoría monetaria moderna, que te dice que vos podés emitir toda la plata que vos querés. Pero eso es una estupidez, eso no es ni teoría ni moderna. Ni moderna. Y yo he contestado una pregunta... Entonces, ¿y sabés a dónde estás yendo? Al fracaso total. Al fracaso total. Si Alberto no cambia, va al fracaso total. Y el problema es que arrastra... Es la barra atrás de Cristina, sin ninguna duda, ¿no? O sea, ¿cómo hace Cristina? Para en un gobierno fracasado no quedar... No quedar comprometida. Claro. Ahora, bueno, igual... ¿Y alguien piensa que el gobierno no va a fracasar? Si sigue en este mecanismo. Y está complicado la cosa. Si no elegimos... Es bueno, entonces... Este modelo... Ahora, no nos queda mucho tiempo, Guillermo, nos quedaría quedarnos... Porque se nos va el programa, de hecho. Vos vas a ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo ves la provincia? ¿Qué debatis te parece? Igual me imagino, por supuesto, siempre desde la mirada nacional, pero... ¿Cómo crees que se va a hacer ese debate en este territorio? Ese debate va a empezar el año que viene. Me parece que es injusto este año. El centro de la escena lo tiene el presidente, Alberto Fernández. Es el único responsable del gobierno. No es Cristina, no es Maza. Es él. De él es el éxito y de él es el fracaso. Esto es lo que tenemos que tener claro. Porque si Alberto Fernández es exitoso... Bueno, se queda ocho años. Vos no me llamás más y esto es todo lo que pasó. Si Alberto Fernández no es exitoso, lo que tenemos que tener claro es que el fracaso es solo de él. Porque no estamos para desperdiciar dirigentes. ¿Está bien? En principio no estamos para decir que Cristina es corresponsable de ella. Ella tendrá otra responsabilidad. Haberlo elegido Alberto Fernández, por ejemplo. Pero no tiene ninguna responsabilidad en las tres políticas centrales del fracaso rotundo de Alberto Fernández, que son seguridad, relaciones internacionales y economía. Con lo cual, el tema es que ocupando a Alberto Fernández del centro de la escena, ¿qué rol le puede quedar al pobre Quisiló? ¿Qué podría ser Quisiló? ¿Qué podría haber hecho? La coparticipación vuelve de la ciudad a la provincia. ¿Eso no es un dato positivo en todo esto? ¿Cuál? No te escuché, se cortó justo. Cuando la coparticipación vuelve de la ciudad a la provincia. ¿Ahí no ves un Alberto Fernández que tomó una buena decisión? Sí. O sea, me estás hablando de una decisión de cuánta plata, 25 mil millones de pesos por... Entiendo. Por cuatro años. ¿De qué me estás hablando? ¿De cuánto me estás hablando? O sea, es el 1% de qué recaudación. ¿De qué estamos hablando? Pero es ridículo esto. Es ridículo. ¿De qué estás hablando? Yo, en todo caso, la buena decisión sería terminar con la autonomía de la ciudad. Porque no sé qué es lo que el presidente tenga que gobernar en territorio hostil. Esta es otra tontería socialdemócrata. ¿Viste? Yo no sé esta historia de la autonomía de la ciudad. La verdad es que yo estaba muy feliz cuando el intendente lo elegí al presidente. Pero bueno, sería una discusión que tenemos que dar más adelante. Y sobre todo tenemos que dar esa discusión los peronistas. Porque esta es la capital de todos los argentinos. Pero bueno, fue un momento de desorden del peronismo de la ciudad. Que casualmente tenía mucho que ver a Alberto Fernández. Y el grupo de gobierno que está ahora. Y el grupo de gobierno que está ahora. Yo los conozco a todos. Así que sé cómo piensan desde hace 30 años. Desde hace 30 años que los conozco. Yo la primera vez que los conocí. Yo era presidente de mi centro de estudiantes. Y te estoy hablando. Año 83. 83, 84. ¿Está bien? Todavía no tenías la ferretería, ¿no? Sí, ya la tenía. Mayoror de ferretería ya la tenía. Yo tuve primero el mayoror de ferretería. Que empezó a volver a estudiar economía. Va a empezar a estudiar economía. Yo estudié ingeniería. No, o sea, no sé. Es el mismo negocio que tuve toda la vida. Más chico, más grande, como quieras. Porque es el mismo negocio. Nos tenemos que ir. Tenemos que entregar el programa. Como siempre, un placer. Esperemos que sea la última vez. La verdad que hablar con vos siempre queda corto. Es muy interesante poder seguirlo. Pero va a tener que ser otra oportunidad. Un abrazo enorme, Guillermo. Gracias por el llamado. Lamento que la comunicación no fue de lo mejor. Pero bueno, es lo que nos pasa. Te mando un abrazo y gracias por el llamado. Hasta luego.